Bien, los escáneres que hay en el mercado normalmente es un lenser post tamaño DIN A4, sé que se puede escanear con el móvil, hay muchas posibilidades de escáner, para que el móvil no da tantas posibilidades como puede dar un escáner, ¿no? Pero hoy os voy a presentar este modelo de la marca Cezur, el modelo Lens Pro, que mirad qué diseño más minimalista y original, y además tiene doble función, webcam y escáner. ¡Vamos con el vídeo! Bien, como he dicho, se puede utilizar de webcam y de escáner, pero bueno, lo que más potente es en este caso es la opción del escáner. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectar el dispositivo, el escáner, a nuestro PC con un cable USB tipo A, y luego a lo que es el escáner va tipo C. Se mete por debajo y podemos meterlo por diferentes ranuritas, dependiendo de dónde lo pongamos, para que no nos moleste ni se desestabilice. Una vez enchufado, pues nos podemos bajar los drivers de la página oficial, ya os digo aquí cómo se baja, dónde están y cuál tiene que bajar, se baja enseguida. Si no tenéis internet en ese momento, o estáis en un sitio donde tenéis acceso a internet, también viene un CD-ROM dentro de la caja. Dentro de la caja lo que nos viene es el propio escáner, nos viene el cable, nos viene el CD-ROM y nos viene como una especie de alfombrilla, que es la que vamos a poner y sobre la cual vamos a poner los documentos a escanear. Bien, como he dicho, tiene una función webcam, si lo tenemos tal cual, la cámara apunta hacia nosotros, es decir que en este caso queda muy baja, pero abajo tiene una rosca universal para poner un trípode y ponerlo un poco más arriba. Pero luego si lo abrimos, se abre la patita, sale la cámara hacia arriba, apunta hacia abajo, queda en un ángulo recto, se enciende una lamparita LED de forma automática, que podemos apagar con el botón de Power que hay ahí y automáticamente ahí debajo ponemos nuestra alfombrilla y podemos escanear todo de manera súper sencilla. Bien, el software que tiene está bastante completo, tiene muchas opciones. Vamos a poder escanear documentos simples, vamos a poder escanear muchos documentos a la vez y que nos los divida cada uno en un archivo diferente. Esto es una cosa bastante útil porque imaginaos que tenemos varios documentos, varias tarjetas, queremos escanearlas y podemos distribuirlas por toda la alfombrilla y luego nos las escanea todas a la vez, pero cada una en su archivo y nos la pone recta, etc. Tiene reconocimiento OCR si queremos escanear un texto y queremos que nos lo pase a PDF o a Word, también lo hace en bastantes idiomas. En este caso también está bastante bien y ya os digo, luego también podemos escanear un DNI por doble cara, en fin. La verdad es que está muy bien, así que a continuación os voy a enseñar cómo funciona el software desde mi portátil. Así que no perdáis la atención que a continuación os lo muestro. Bien, os voy a enseñar las diferentes pruebas de escaneo que tiene, los diferentes modos que tiene, empezando por el modo normal, que es el de escanear un documento normal y cualquiera. Por ejemplo, he puesto aquí este cuadernillo de problemas y simplemente lo ponemos ahí, le damos a escanear y automáticamente en muy poquito tiempo nos va a dar un escaneo de esto. Nos lo pone en una foto y como veis está perfecto, es increíblemente perfecto. ¿Qué pasa si queremos pasar esto y lo queremos editar, por ejemplo, en Word o lo que sea? Pues también tiene un sistema de reconocimiento OCR que una vez que tengamos la foto, por ejemplo, esta misma, la marcamos aquí y le damos a OCR. Lo que va a hacer va a ser pasarlo a texto español, para que nos ponga los acentos y todo eso. Y, por ejemplo, tenemos para elegir en PDF o en Word, lo que queramos. Bueno, por ejemplo, si ponemos en Word, lo podemos editar de manera más fácil, si queremos editarlo. Daríamos a confirmar, le diríamos dónde lo queremos guardar. Bueno, pongo aquí, por ejemplo, problemas. Y le damos a guardar. Vale, va a tardar un poquito ahí, carga, implementa. Y ya lo tenemos. ¿Cómo comprobarlo? Vamos a donde lo hemos guardado, a la ruta de documentos. Y aquí están los problemas. Y vais a ver que queda totalmente perfecto, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que podemos editarlo, ¿vale? Es como hemos pasado aquí, pero podemos editar porque hemos hecho el OCR. Y la verdad es que eso está genial. Veis que lo hace todo perfecto, ¿vale? Podemos cambiar esto. He puesto un ejemplo que es el cuadernillo este, pero podemos hacerlo con cualquier tipo de documento. Bueno, una vez que estamos aquí, le damos aquí a la llavecita y tenemos diferentes opciones, ¿vale? Podemos poner paginación multidestino, ahora os explicaré qué es, optimización inteligente del borde, reparación automática de páginas. ¿Esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, si tenemos aquí una esquina doblada, ¿vale? Voy a doblarla así un poquito, que no va a dejar porque es muy gordo. Pero voy a intentar doblar la esquina, ¿vale? Ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar corregirlo, ¿vale? Le damos aquí a reparación automática, también con el borde negro. Y vais a ver que lo va a escanear y le va a añadir ahí un poquito. Veis, mirad lo que ha escaneado. Veis que ya la esquina la ha reparado y ya queda totalmente cuadrado. Bien, imaginaos que tenemos varios documentos que nos caben en la plantilla esta y queremos escárdenos todos a la vez, pero que no lo ponga dividido en diferentes páginas, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, este por aquí, tendríamos este por aquí y tendríamos este por aquí. ¿Veis que cada uno lo he puesto mirando para un lado para que veáis cómo es? Automáticamente lo que hace es escaneármelo en un solo documento, pero yo, como son tres diferentes, los quiero por separado, individuales. Entonces, daríamos aquí y pondríamos paginación multidestino. Y veis que, voilà, automáticamente me los ha dividido y si yo le doy a escanear, me va a crear tres documentos diferentes, uno para cada documento, ¿vale? Escaneado. Así que, como veis, los tengo por individual, ¿veis? Cada uno por su lado. Así ya puedo tener los tres y lo hago de un solo escaneo. Y ahora digo, pues, quiero escanear un DNI, ¿vale? Por las dos caras. Pues es muy sencillo. Pondríamos el DNI aquí y le daríamos aquí a combinar lados, ¿vale? Y luego, dentro de combinar lados, podemos hacerlo de varias maneras. Combinado vertical, uno encima de otro, o horizontal, uno al lado de otro. Yo lo tengo puesto en horizontal y vais a ver que automáticamente va a escanear. Entonces nos dice que pongamos la hoja en el anverso, la primera. Daríamos a escanear y una vez que lo ha escaneado, le damos la vuelta y le damos otra vez a escanear. ¿Y qué nos va a generar? Pues aquí lo tenemos. El DNI por las dos caras en horizontal. Bien, como habéis visto, la verdad que es una chulada. La escanea muy rápido. Tiene muy buena resolución, que es lo importante. Tiene muy buena resolución. Hay que tener cuidado con los brillos, ¿no? Si tenemos algo brillante, por los suyos que apaguemos la lámparita LED para que no nos refleje el brillo, como pasaba ahí. Lo he hecho así para que veáis que, efectivamente, si es una superficie brillante, como puede ser un plástico de estos, por ejemplo, pues va a rebotar la luz. Entonces, hay que apagar la luz ahí. Y aún así, tiene muy buena resolución. Tarda nada. O sea, habéis visto que no es como un escáner que a lo mejor tiene que escanear y tarda un poquito. Aquí es instantáneo casi. Desde que le das al botón hasta que te lo escaneas. Es casi instantáneo y la verdad es que ha funcionado todo muy bien. Lo bueno es que no ocupa nada. O sea, como es así, una torrecita la podemos tener en nuestro escritorio de cualquier manera y no estorba para nada. Queremos escanear, levantamos y todo perfecto. Mucho mejor resultado que el móvil. Que el móvil, la verdad, es que está muy bien con el Adobe Scan. Pero, claro, nos da pocas posibilidades de edición, etcétera, ¿no? Es más potente un escáner de este tipo. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.